Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Michelle Camacho y me encuentro en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara para saber si la gente conoce el significado de las mascotas de los Juegos Panamericanos. Acompáñenme. Hola, ¿cuál es su nombre? José Preciado Hornelas. Y díganos, José, ¿usted conoce cómo se llaman las mascotas de los Juegos Panamericanos? No, nunca he oído eso, hasta ahorita que me estás diciendo. Sí, ¿cuál es su nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿tú conoces el significado de las mascotas de los Juegos Panamericanos? Algunas sí, pero algunas no. ¿Como cuáles conoces? Bueno, como las pumas de la Universidad del Fútbol, las pumas de la Universidad de la UNAM, es todo, unas que otras, no todas. ¿Y alguna opinión sobre los Juegos Panamericanos? ¿Qué piensas? Se me hace excelente que se desarrolle para la juventud y todo eso y haga un aprovechamiento, para el deporte. ¿Tú vas a ir? Realmente no, estoy haciendo otras cosas aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Marco Antonio Rodríguez Romero. Marco Antonio, dinos, ¿sabes el significado de las mascotas de los Juegos Panamericanos? No. ¿No los conoces? No, no me... ¿El nombre? Tampoco. Nada, pero vas a ir a los Juegos Panamericanos, me imagino. Sí, claro. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Espinosa. Miguel Ángel, ¿y tú? Emiliano. Emiliano y Clementina Revires. ¿Qué nos platican de los Juegos Panamericanos? ¿Conocen a las mascotas? Todavía no las conocemos. ¿Todavía las conocen? ¿Tú tampoco? Sí. ¿A cuál conoces? Los perros. Los perros. Muy padre. ¿Y piensan ir? Sí. Incluso, ahí en Ciudad Humán, donde venimos, va a ser sede también de remo y canotaje. Y va a haber ahí esa actividad. Y también va a ver qué podemos ver acá en Guadalajara. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Pablo. ¿Y el tuyo? Diego. Diego. Y platícanos, ¿conocen a las mascotas de los Juegos Panamericanos? Sí. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo, pero sí sé cómo son. ¿Cómo son las mascotas? ¿Tú las conoces? Sí, sí las conoces. Las mascotas que te enseñaron. ¿En dónde le enseñaron? ¿En la escuela? Muy bien. A ver, Diego, dinos las mascotas. No me sé de nada, porque soy de uno. ¿De cuál te sabes? Dile. Dile. Dile del venado. Leo. De Leo, se acuerda de Leo. ¿Y tú no te lo sabes? No. ¿Pero vas a ir a los Juegos Panamericanos? Sí, sí voy a ir. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Soy Asela Altamirano. Asela Altamirano. Sí. Muy bien. ¿Qué opinas, Asela, de los Juegos Panamericanos? Pues no, no conozco mucho. Solamente estoy escuchando todos los preparativos que están haciendo. Muy bien. ¿Y conoces a sus mascotas? Sí. ¿Cuáles conoces? Pues es un venado, es un... Ay. No me acuerdo de los otros dos. ¿Y el nombre? ¿No te suena? No. O sea, no lo recuerdo. Hola, ¿cuál es su nombre? Marlene y Pamela. Marlene y Pamela, cuéntenos, ¿qué saben sobre los Juegos Panamericanos? Hasta ahorita nada. Solamente que sabemos que van a venir como en 190 y algo días y luego que pues va a venir mucha gente, creo. Y creo que están muy padres, bueno, lo que hemos oído en los restaurantes que hemos ido a comer y todo ese rollo. Muy bien. ¿Y las mascotas? ¿No las conocen? No. ¿Ni los nombres? No. Pues esperamos que nos puedan visitar muy pronto. Sí, ¿aquí nos veremos? Si Dios quiere, como en unos tantos días. Los Juegos Panamericanos serán del 14 al 30 de octubre. Es la tercera vez que México recibe estos Juegos. Un total de 42 países del sur, el centro y el norte de América participarán. En el evento se disputarán medallas de oro, plata y bronce en 41 deportes olímpicos como el atletismo, baloncesto, béisbol, ciclismo, esgrima, fútbol, gimnasia, karate, natación, entre otros. Y sus mascotas son... Gabo. Un agave azul originario de tequila. Guadalajara. Gusta de pasear en bicicleta, principalmente en la montaña, el atletismo, canotaje, fútbol y el cuidado del medio ambiente. Leo. Un león que representa el escudo de Guadalajara. Es voluntario de los Juegos Panamericanos. Además colecciona medallas de oro y tiene la vocación de ayudar a las personas con capacidades especiales. Huichi. Una venadita originaria de Tapalpa, que practica la danza folclórica, gimnasia artística, taekwondo y ecuestre. Además, es aficionada a la lectura y disfruta la jericaya. También representa al pueblo huichol. Bueno, ahora sí ya conocemos el significado y el nombre de las mascotas de los Juegos Panamericanos. Espero que esta sección haya sido de tu agrado y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.